¿Alguna vez has soñado con crear tu propia revista digital interactiva? O quizá te gustaría que tus publicaciones fueran más dinámicas y atractivas, que destacaran con elementos interactivos y que fueran más que un simple PDF estático. Si buscas que tu contenido se convierta en una experiencia digital única, entonces este curso es para ti. Soy Karen Piñeros, trabajo como diseñadora gráfica y digital y cuento con más de 10 años de experiencia en el mundo editorial. Me especializo en la creación de contenido digital e interactivo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de brindar tutorías y asesorías a diseñadores independientes, emprendedores y pequeñas empresas que quieren incursionar en el mundo de las revistas digitales. Por lo que he creado un curso en donde te enseñaré a diseñar una revista digital interactiva, únicamente con la herramienta de Adobe InDesign sin plugins adicionales. Aprenderás a crear una revista digital atractiva y personalizada con elementos interactivos como galerías animadas, incrustar multimedia de audio y video, textos en scroll y otras opciones de interactividad avanzada. Una de las principales ventajas de tener documentos interactivos es el valor agregado que le brindan a tu contenido, ya que hace que te diferencies sobre otras publicaciones que son quizá estáticas en PDFs. Tener tu publicación en línea te permite acceder a ella desde cualquier dispositivo, además que las actualizaciones son inmediatas, por lo que si tienes algún cambio o quieres actualizar la información de tu documento, no necesitas reenviársela a tus lectores nuevamente. También puedes compartir tu publicación fácilmente a través de WhatsApp, LinkedIn, email o cualquier red social como Facebook o Instagram. Y también al estar en la nube no vas a ocupar espacio en los dispositivos de tus lectores. Este curso está dirigido a cualquier persona que está interesada en crear su primera publicación interactiva desde cero, sin necesidad de experiencia previa, ya que te dará herramientas y técnicas necesarias para que tomes el control creativo de tus propios proyectos. El curso cuenta con seis sesiones pregrabadas donde aprenderás lo fundamental en interactividad avanzada para que aprendas a crear tu primera revista digital. Te dejo por aquí al lado los contenidos que verás a lo largo de cada video. También incluye soporte y acompañamiento en todo momento. Tendrás una sesión personalizada conmigo si es necesario aclarar dudas o cualquier clase de preguntas. También contarás con material adicional donde vas a encontrar ejemplos prácticos y también al final recibirás un certificado personalizado que se te dará cuando finalices las sesiones. Otro beneficio que vas a tener es la flexibilidad total de aprendizaje, ya que al estar en línea puedes acceder a él desde cualquier lugar y también a cualquier hora que te apetezca. Recuerda que el programa que usaremos va a ser Adobe InDesign. La idea es que tengas o que sepas algunas nociones básicas sobre esta herramienta, ya que nos centraremos exclusivamente a aprender la interactividad. Durante el curso no es necesario contar con la licencia oficial de este programa. Sin embargo, para publicar tu trabajo en línea, sí necesitarás tenerla. En la descripción te dejo un enlace para consultar los descuentos disponibles para estudiantes, docentes, pequeñas y medianas empresas. Recuerda que el mundo de las publicaciones digitales interactivas es inmenso y abarca mucho más que solo revistas digitales, por lo que puedes crear libros también interactivos, catálogos didácticos, menús, libros, quizás si tienes books de fotografía. Bueno, hay demasiadas opciones. También documentos corporativos, si quieres representar gráficos o información densa de otra forma, de una forma más visual, pues con estos documentos o con estas publicaciones interactivas lo puedes lograr. En la descripción de este video te dejo un link para que puedas acceder inmediatamente al curso para que te puedas inscribir y para que lleves tus publicaciones y tus proyectos editoriales a un nivel mucho más superior. También recuerda que si tienes alguna duda o información extra, pues aquí también vas a encontrar información adicional. O si tienes una duda en específico, también te dejo mi email, el cual me puedes contactar pues directamente. Y recuerda que te espero en este curso para que aprendas a crear tu primera publicación digital interactiva. Adiós.